En cuanto al desarrollo, por suerte estamos bien, o sea, hay muchísimo trabajo, más que todo en el sistema de gestión que es el fuerte nuestro, orientado a la facturación electrónica, control de stock, cuentas corrientes, manejo de caja, bancos, orientado a múltiples empresas y organizaciones, donde tenemos diferentes tipos de aplicaciones y sistemas de acuerdo al tipo de comercio. Lo bueno que son aplicaciones web, o sea, múltiples dispositivos, se puede acceder desde tanto una compu como un celular, o sea, no se depende del espacio físico de la empresa, eso es lo bueno. Venimos creciendo, venimos agregando personal, que eso es positivo, así que hay cada vez más tareas como para dividirnos y hacer. Tenemos personal nuevo y personal chicos de pasantía. En este momento tenemos dos chicos por la mañana y dos chicos por la tarde, que son de la espeleta, nosotros aparte somos profesores de la espeleta, y bueno, los chicos están haciendo sus prácticas, ayudándonos también en la parte de desarrollo y ellos agarrando esa experiencia necesaria para luego entrar a todo lo que es el mundo laboral. A veces uno quisiese tratar de abarcar todas las necesidades del cliente, pero bueno, en lo que es informática es muy amplio, todo lo que se puede llegar a hacer y no podemos llegar a abarcarlo a todo, por ahí tenemos que pedir disculpas y bueno, estar enfocado en lo que, como decía Nico, en estos momentos estamos directamente con toda gestión, así que se trata de enfocar un poco en eso, lógicamente. Estamos incluso migrando otras versiones del sistema que teníamos anteriormente a la versión nueva, entonces no solo le damos soporte a los clientes nuevos, sino a los clientes que ya veníamos teniendo con el tiempo, que van permaneciendo, vamos actualizándole también los aplicativos, cosas que están siempre con la última versión, digamos. ¿Quieren repetir redes sociales y número de contacto? Bien, en redes sociales aparecimos como Logisoft directamente en Instagram o Facebook y el celular es 50, 40, 57, el celular de la oficina y si no están los personales nuestros de cada uno.